Vamos a ir disfrutando en esa linda madrugada de fiesta Vamos a ir poniéndote más música Y esto lo dicen Ahí en ese parquecito Recuérdalo siempre En ese parquecito Parque del amor Toditas las mañanas Yo te esperaré En ese parquecito Parque del amor Toditas las mañanas Yo te esperaré ¿Dónde está la familia Cabezas? ¿Dónde está la familia Cabezas? ¡Qué bien! ¿Y dónde está la familia Gilka? ¡Oye! Recuerda que a tu lado cariño Seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño Seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Bayrano Baila a mí Y en este parquecito, Parque del Amor, donde nos conocimos, no lo quedan ni recuerdos ni nada más En este parquecito, Parque del Amor, todita las mañanas yo te esperaré En este parquecito, Parque del Amor, todita las mañanas yo te esperaré Recuerda que a tu lado cariño seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón Recuerda que a tu lado cariño seré muy feliz El amor que tú me diste lo llevo en mi corazón ¿Dónde está la gente que quiere seguir bailando? Seguimos, paramos, seguimos, paramos Seguimos, 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 seguimos ¡Suscríbete al canal!